Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida al programa de la Escuela de Periodismo, al programa de televisión que nosotros hemos denominado ¿Quién es quién? Es un espacio de conversación con nuestros invitados donde queremos conocerlos más profundamente, queremos conocer el lado B del entrevistado que tenemos al frente. Hoy día es un capítulo especial que hemos dedicado a compartir el lanzamiento del último libro de don Julio Ortúzar Prado que él denominó Londres en triciclo y otros cuentos. Vamos a conversar con él, queremos conocer de su literatura, de su pluma y también de su vida. Primero quiero presentarles a nuestro invitado. Según lo que aparece en Google, dice Julio Ortúzar Prado se inició en las letras a los 17 años como comentarista literario del diario La Nación y colaborador de la revista Eva y ZigZag. Ha escrito variados cuentos y una novela de acción, catedrático de larga trayectoria en la docencia superior nacional y extranjera y uno de los pioneros de la actividad publicitaria en nuestro país. ¿Le damos la más cordial bienvenida? Un aplauso por favor para él. Don Julio, primero, eso es lo que aparece en Google cuando uno pone su nombre, Julio Ortúzar Prado, es la definición que aparece de usted. Sin embargo, en este libro que hoy día estamos lanzando, que se llama Londres en triciclo y otros cuentos, en uno de sus capítulos, que usted denomina Cómo vivir más, señala, fui profesor que hace 39 años atrás fundó una escuela de publicidad. Al año siguiente eché las bases de dos escuelas más, una de diseño textil y vestuario y otra de ingeniería comercial. Pasado un par de años transformé todas esas iniciativas en un instituto profesional al que agregue aún más disciplinas de estudio. Al tiempo de hacer crecer nuevas facultades académicas, el proyecto requería ampliar los espacios físicos para dar cabida a más cantidad de alumnos. Pensando que era posible extender más el abanico académico, solicité, cumpliendo infinidad de exigencias y tiempo valioso, el magnífico apoyo de un banco. Me endeudé convencido de que era la única forma de crecer y de cumplir el compromiso que había contraído con profesores y alumnos, que ahora eran parte de un nuevo proyecto, una universidad. Ahora quiero que usted me defina. ¿Quién es Julio Ortúzar Prado? ¿Cómo lo definiría? ¿Cómo se define usted a sí mismo? Me defino como una persona muy exigente conmigo mismo y eso viene un poco de la manera de ser de mis padres, de mis padres, de mi familia. Siempre querían ser los primeros en todo. Y como cuando chico no era el primero en todo porque era flojonazo, lo pasaba mal. Me castigaban y el castigo conseguía no darme postre. Y como soy muy goloso, ese era un terrible castigo. Pero mi padre me empujó, me presionó. Si yo decía un discurso, él me hacía un cumpleaños con globos, serpentinas, payasos y cine. El cine de esa época eran unas máquinas que llevaban a las casas y que pasaban unas películas de Chaplin, especialmente. Esa era, como quien dice, el beneficio que tenía yo. Pero tenía que improvisar todos los años algo distinto. Eso me sirvió terriblemente en el colegio. Porque siempre fue el que decía los discursos en el curso, los que hacían las presentaciones. Una lata, pero ahí está Ortúzar, que hable. Esto me sirvió después para encauzar mi vida. Y cuando dije, bueno, ¿qué voy a hacer conmigo mismo? Me di cuenta que lo que más podía hacer era enseñar. Partí en el propio colegio haciéndole clase a los niños modestos. En el cuarto, en el último año de colegio, uno le hacía clase a los niños de un... que estaban en un centro de educación ahí. Después, obviamente, me entusiasmé y una cosa, de esas cosas de loco que hace uno a veces. Yo me había metido a estudiar publicidad en los tres grandes rubros que tienen. Publicidad escrita, publicidad visual, publicidad oral y de imagen. Y el año 1950 y tanto, 52, se hizo el programa Cursos de Verano de la Universidad Católica. ¿De la Católica? De la Católica. Y yo dije, bueno, hay que dar a conocer lo que es la publicidad, que era desconocida. El estudio de la publicidad no existía. Los publicistas eran unos fenómenos que aprendían trabajando en publicidad. Y fui a hablar con el que estaba a cargo de los cursos de verano y a plantearle que yo le podía hacer un curso de publicidad. Y él, lo más divertido, me decía, pero ¿qué es lo que es la publicidad? Bueno, lo que usted ve todos los días, los avisos, la propaganda, los... Ah, eso es la publicidad. Y eso me dijo, se puede enseñar, por supuesto, se puede enseñar, se puede formar profesionales publicistas. Me costó mucho convencerlo. Curiosamente, el curso que tuvo más llegada de alumnos, nos tuvieron que dar el Salón de Honor, porque llegaron 144 alumnos se matricularon. Era una cosa... Incluso este señor estaba, me dijo, pero ¿cómo es? ¿A dónde será? Toda esta gente. Bueno. Ahí parte la enseñanza de la publicidad. Y esos alumnos me piden a mí seguir estudiando. Y yo no tenía dónde hacerlo. Entonces, uno de ellos me dice, mire, yo tengo contacto para conseguirle la Chile, la Escuela de Derecho. Después del horario de clase. Y ahí seguí yo. Después la católica me abrió las puertas y después aparecieron las personas que me apoyaron. Yo no tenía cómo financiar eso. Me apoyaron, me prestaron un local en la Alameda, la Universidad de Chile, que estaba cerrando. Y ahí no pagaba un peso. Si no, no existiría hoy día esta universidad. Porque yo me habría tenido que emplear en algún trabajo. En otra cosa. Don Julio, siempre ligado a la enseñanza, siempre ligado a escribir. Pero ¿cuándo nace este interés por ser escritor? Bueno, nace en el colegio porque alguien tenía que hacerse cargo de la revista escolar. Entonces yo, que todos me señalaban, tú tienes que hacer esto. Me dijeron, tú te puedes hacer cargo de la revista escolar. O sea, al principio fue reportero. A eso dedico. Tenía que, sí. Incluso yo mismo me reporteaba a mí mismo. A ver, explíqueme eso porque tenemos estudiantes de periodismo acá. A lo mejor pueden interesarse. Sí, porque lo curioso es que me faltaban artículos. Entonces yo escribía con distintos nombres. Jopito era uno. Porque llamaba J-O-P. Jopito era uno. Tercerino era otro. Había otro nombre. Tenía cuatro. Cuatro seudónimos. Seudónimos, claro. Entonces aparecían cuatro personas más escribiendo y era una sola. Y con eso se podía lanzar la revista. Si no, no tenía. Y su experiencia en revista Eva y ZigZag. De esa experiencia, ¿qué es lo que recuerda? Era la época en que yo era muy romántico. Y entonces escribía poesía. Escribía cosas románticas. Las niñas se derretían y yo también. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Y qué más además de este romanticismo? Porque los tiempos han cambiado. Sin duda, escribir en la época cuando usted partió a escribir ahora es muy distinto. ¿Qué extraña de esa época? Mira, a mí me ayudó mucho mi función como rector de esta universidad. Y antes yo fundé el IPB, Instituto de Publicidad, Mercado y Venta, que lo dirigí durante cuatro años. Y escuchen lo que voy a decir. De ahí nació la Diego Portales. Se llevaron todos mis cursos y don Carlos Urenda Seger, que paz descanse, con otro grupo de empresarios formaron la Diego Portales. O sea, salió IPB y se metió allá. O sea, que yo soy, sin quererlo, cofundador de una universidad que no es esta, que es la competencia. Cuénteme una cosa, a propósito del romanticismo. ¿A qué edad específicamente usted empezó a escribir libros? Yo tengo en total diez libros publicados con estos. Así es. Porque cuando estaba en la Católica, escribí edición de la obra de España en América. Después la Universidad de Jerusalén. La publicidad, su estructura y funcionamiento. Visión del desarrollo de América Latina. Y después me meto ya en un problema tremendo, en una novela. Terror blanco. Pero yo quiero tomarme de una de las palabras que dijo en antes. Lo dijo en pasado. Dijo, yo era romántico. ¿Sigue siendo romántico o ya se le pasó? Terriblemente. Tan romántico como que tengo catorce nietos. ¿Y cuántos hijos? Hartos hijos también. Siete, siete. Bien romántico. Bien romántico. Sí. Y cuénteme, ¿qué influencia tiene su familia en su literatura, en sus libros? Tiene todas las... Ellos son mi gran apoyo. ¿Y ellos conocen sus libros mientras los está escribiendo o los ven al final? Siempre los leen, se los llevan. Y en la casa de los nietos, de repente, algunos nietos me preguntan. Oye, Tata, ¿y esto te pasó a ti? Poniendo en duda lo que es. Porque no pueden creerlo. Le resulta... Incluso... Tengo una historia así, muy bien simpática. La menor de mis nietas se llama Julieta. Es de un encanto y de una vida, de una actividad pero tremenda. Y el otro día, en su colegio en el St. George, ella está en preparatoria, está en tercera preparatoria, algo así. Entonces, preguntaron, le preguntaron si alguien en el curso tenía algún pariente que hubiera estado en el colegio. Entonces, ella le levantó el dedo y dijo, mi Tata. ¿Sí, tu Tata? Sí, mi Tata estuvo aquí tres meses porque lo echaron. En realidad, yo en St. George estuve tres meses porque me chaflaron por mala conducta. Algo ha mejorado eso, pero... Eso no lo dijo al principio, le dije, ¿quién es usted? Me dio todos los detalles, pero no dijo lo del desorden. ¿Sigue así desordenado todavía? ¿Quién, yo? Sí, pues. Siempre puedo. Ah. Si no, no tendría una universidad. La universidad es la cosa más desordenada que existe. Sí, es verdad, es verdad. Encuentro toda la razón. Es un caos. No es un colegio. En los colegios la gente entra en fila, todos en silencio, se sientan, dejan que el profesor parta. Aquí uno va a ser loco. ¿Y le gusta la universidad desordenada? Me encanta. Entonces estamos bien, no hay problema. Cuénteme una cosa. ¿Y qué significa Ana María en sus libros? Porque una cosa es la familia. Yo quiero saber, con todo esto del romanticismo, el amor y todo, ¿qué significa Ana María en sus libros? ¿Y en su vida? Lo mejor que he hecho en mi vida fue casarme con Ana María. Creo que fue la decisión más aceptada que he hecho en toda mi larga existencia. No solamente ha sido un amor, sino una compañera, un apoyo, una guía, la persona que me atempera, que me ordena un poco y que me da cariño. Y eso, el cariño es una cosa indispensable, yo creo que es el alimento más importante que puede recibir un ser humano. Yo quiero leer ahora otro, no el capítulo completo, pero es un extracto del capítulo que usted llamó El Londres en triciclo. No hablamos el mismo idioma. Dice, durante una visita a Buenos Aires estábamos alojados en el par plaza de la calle Parera y Alvear, frente al Patrio Bullrich. Como éramos clientes frecuentes, nos habían dado una excelente habitación en el cuarto piso con vista a la calle. ¿Siempre pide cuarto piso en todas partes? No hay que subir mucho y tiene perspectiva. Perfecto. ¿Qué lee usted en su tiempo libre? ¿Qué le gusta leer? ¿Cuál es su autor favorito? Mira, a mí me gusta la historia y mi personaje favorito es Winston Churchill. Porque es un hombre que se sobrepuso a desaparecer durante la Primera Guerra Mundial porque cometió un error y él era al orden del almirantazo y lo sacaron volando para afuera y se suponía que ahí terminaba su carrera. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, él se hizo cargo de Inglaterra y logró sacar adelante su cometido y logró que los norteamericanos entraran en la guerra y logró que la guerra la ganaran los aliados. O sea, es un Superman. Y funcionó hasta los 93 años. O sea, aquí a mí me quedan tres. Pero tal vez más. Uno nunca sabe. Además, si es tan desordenado y ha vivido la vida así, puede que sea más todavía. ¿Y de sus libros? ¿Cuál es su regalón? De mis libros. Uy, a ver, déjame, déjame mirar. Un regalón. ¿El que recomendaría a todo el mundo leer? Mira, muy divertido es Cuentos de Sobremesa. Porque había muchos temas en el año 92. Y Cuentos sin Frontera, obviamente, porque son cuentos donde hay mucho viaje. ¿Y qué diferencia? Lo que yo les recomiendo a la gente es que hagan un esfuerzo y viajen. Es increíble cómo una persona se nutre de experiencias vivificantes con los viajes. Conociendo otras culturas, otros pueblos. Sí, y vivir experiencias. Llegar a un hotel y que no tenga habitación, por ejemplo. Puede pasar. Entonces, uno a principios de preguntar, ¿y dónde hay? Nos pasó una vez. ¿Dónde? En Londres. En Londres. Londres está sobresaturada de gente. Y una cosa muy curiosa. No de gente blanca. Es difícil encontrar blancos. En Londres. Hay una heterogeneidad de razas de todo el planeta. Y muchos árabes. Muchos. Hindúes y árabes. Cantidades. De todo. Cantidades. Totalmente intercultural. ¿En qué autor se ha inspirado para sus libros? ¿Hay algún autor que lo haya inspirado? ¿O es todo lo que ha vivido la vida cotidiana y la experiencia de los viajes? No, experiencia de viaje en día cotidiana, experiencia en Chile, en Chile. Mucha experiencia. Mucha experiencia. Me pasan de repente cosas muy divertidas. Yo fui a un evento en Magallanes hace 30 años atrás. Resulta que en este evento, de repente se les acabaron los oradores. Y no hay nada mejor que pedirme que hablara. Y yo dije, ¿de qué voy a hablar? Si yo vengo aquí a escuchar. No. Usted tiene que hablar. Le pregunté a dos o tres personas y al menos un discurso, imagínense. Es decir, esto era tolido el náufrago. Pero me sentía totalmente... Esa es una experiencia divertida porque yo decía, pero ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué no le pasa a una persona normal y corriente? Esa es cosa inusitada. Claro. En su presentación yo dije que usted había escrito una novela y varios libros de cuentos. Ya mencionó usted algunos. ¿Por qué el cuento y no otro género literario? Mira, porque el cuento es muy fácil para mí. Es muy fácil porque tu presentación, nudo y desenlace. Pero si uno parte al revés, resulta más entretenido. Nudo, desenlace. O juega con los tiempos. Eso me apasiona. ¿Y cuando escribe, piensa en algún tipo de público determinado o es un público más transversal? ¿Piensa en niños? ¿Piensa en adultos? A ver, qué buena pregunta. Mira, no pienso en niños chicos porque hay algunas sutilezas en los cuentos de que los niños chicos van a captar. Pero sí las captan gente mayor, sutileza, forma de determinar o de avanzar. Estamos viviendo hoy día un tiempo complicado, sobre todo para la educación. Los jóvenes cada vez leen menos. No les gusta. La tecnología nos ha hecho un flaco favor al respecto, ¿verdad? Para usted hoy día, habiendo tantos jóvenes aquí también escuchándolo, ¿cuál es el valor del libro en la vida de las personas? ¿Puede ser escribir un libro? No, el libro, el libro escrito. ¿Que le entrega un libro a un ser humano? Sobre todo pensando en que esta semana estamos conmemorando la Universidad del Pacífico la semana del libro. Yo creo que, y siempre lo he pensado así, que el libro es un compañero, es un compañero constante. Yo tengo tal afición por los libros, no los he leído todos, pero mi biblioteca tiene más de 3.000 ejemplares. Es imposible haberlos leído. Pero tengo algunos que los vuelvo a leer, los pongo de nuevo encima de mi mesa, de mi velador. Y vuelvo, porque como que uno se adentra en otro espacio, se adentra en otro espacio, en otro lugar. Está con otra gente y de repente vive experiencias que vivió otro, las vive uno también. Esa es la insoniación que provocan los libros. ¿Y qué libro le recomendaría leer a un estudiante de periodismo? Uf. ¿Muchos? Sí, es un listado. Nómeme a algunos, los que se le vengan ahora a la cabeza. Mira, en primer lugar, leer bien libros sobre la civilización romana. Yo siempre me estoy preguntando cómo terminó esa civilización y el mundo entró en una etapa larga de oscurantismo. De oscurantismo. Es decir, todo el desarrollo de esa inteligencia que tuvieron los romanos para gobernarse y gobernar el mundo, de repente, se salió de cauce y el mundo queda en un estado de caos. Y ahí vienen todas las invasiones de los vikingos y de los pueblos bárbaros. Y el mundo entra en un estado de barbarie, de salvajismo, que viene recién a pescarse en el siglo XIII. Ahí, y al XIV, y ahí el renacimiento y el ser humano se desliza hacia nuestra época. Así es. Don Julio, por último, ¿está pensando en escribir otro libro? ¿Tiene algo ya en su cabeza? Sí, por supuesto. Ya tengo cuatro capítulos. Ah. ¿Y cuándo los comenzó? ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto se ha demorado en estos cuatro capítulos? No, es que me puse un día y dije, ya, entre hoy y mañana hago un capítulo. Ya. Me senté y lo hice. Al día siguiente no fui capaz y al día subsiguiente hice otros dos. Y así, hasta llegar a cuatro nomás, pero ahí estoy enchantado ahora. Bien, le queremos agradecer por esta grata conversación, por haber visitado nuestro programa Quién es quién, de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Pacífico, y también por visitarnos en esta, la Semana del Libro, en que la Universidad del Pacífico conmemora, ¿verdad?, el Día del Libro. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Yo, por mi parte, quisiera agradecer la paciencia de todos ustedes. Decirles que se los agradezco con mucho cariño. A esta altura de mi vida, lo único que puedo entregar es cariño. Me es fácil entregar cariño. Soy, siempre he sido muy, ¿cómo se diría? ¿Afectuoso? Afectuoso. Agradecerle a todos ustedes, agradecerle a los que permitieron que se publicara este libro. Agradecerle a mi esposa que me ayudó, corrigiendo y corrigiendo y vuelto a corregir. Agradecerle a mi secretaria, que pasó a máquina y pasó a máquina y pasó a máquina. Y a todos los que me colaboraron, escritores, diseñadores, amigos. Bueno, gracias, muchas gracias por estar. Muchas gracias a usted. Queremos entonces recomendarles el libro Londres en triciclo y otros cuentos. Y además queremos invitarlos para mañana a la entrevista que tenemos con la escritora y periodista María José Viera Gallo en este mismo lugar a las 11 horas. Invitarlos también el próximo martes, 3 de mayo, a el seminario que hemos denominado Comunicación, Patrimonio y Cultura. Los esperamos. Muchas gracias. 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 Gracias.